En un 8% se habría incrementado la exportación de orégano tacneño, cuyo principal destino en la región se encuentra repartido entre Chile y Brasil. Henry Loza, director de Competitividad Agraria, señaló que en el exterior el precio por kilo de orégano puede llegar hasta los 3 dólares. Y en Europa está España, Alemania, Francia, Holanda, pero ya son mínimas cuatidades ya. El funcionario de la Dirección Regional de Agricultura manifestó que el cultivo de orégano en la Llarada ha alcanzado las 100 hectáreas de cultivo, teniendo una mayor productividad, ya que se realiza hasta tres cortes al año, a diferencia de la zona andina donde solo se realizan dos. Los aceites esenciales no es tan franacioso como el de la parte alta andina, el aroma, el sabor. Loza Fernández explicó que urge asociar al 60% de los agricultores oreganeros, que aún negocian su cosecha a través de intermediarios, que compran la planta a 5 soles el kilo y la venden a 7 soles 50. O sea, no todos están formalizados en lo que son las asociaciones. Tratamos ahora de asociarlos porque tenemos varios programas del Ministerio de Agricultura para obtener créditos. En la región existen cultivadas 1.523 hectáreas de orégano, de las cuales exportan más de 5.000 toneladas al año.